La denuncia fue hecha por familiares de la joven embarazada que falleció la tarde de este miércoles en el Hospital San Vicente de Paúl, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ella llegó aquí a las 3 de la tarde con flor de cuerpo, fiebre y distante de complejidad y la presión alta que se dio en una pastilla la subieron a la sala de maternidad. Cuando llegó, de las 8 la dejaron ahí tirada en la cama porque la doctora que la iba a hacer la operación la forzó a pararse. Ella dijo, yo no siento la pierna y la forzó a pararse. Entonces a las 8 la sacó a 6 y la cirugía y la trajo de eso casi a las 11 de la noche. Y cuando yo preguntaba por ella, no, que todo va a salir bien y luego la trajeron, de que la trajeron, ella se estaba quejando de un dolor y que tenía sed. ¿Qué pasa? Yo tengo todo grabado en mi celular donde el doctor y una pre-interna estaba ahí, se fueron, la dejaron sola ahí sufriendo. Con nosotros en la sala no le hicieron caso, no le pusieron asunto a ella. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.